Cambiamos de tema, en la ruta al Atlántico a la altura de San Austin a Casaguastlán se reportó esta mañana un accidente de tránsito que cerró la vía por varias horas. Alfredo Mendoza nos tiene el informe desde la carretera. Ocurre un fuerte accidente, un accidente en donde se ven involucrados al menos cuatro vehículos, entre ellos un vehículo de transporte pesado, una camioneta y pues dos pick-ups. Vamos a caminar por acá para que usted pueda tener detalles respecto a este accidente que se registra hace algunos momentos acá en la carretera al Atlántico. Y es que aparentemente, según lo que nos dicen, este vehículo de transporte pesado, este tráiler, trató de circular y rebasar en el carril contrario. Esto fue lo que podría haber ocasionado este fuerte accidente. Ustedes pueden observar esta escena, cómo prácticamente queda volcado sobre la cinta asfáltica, obstaculizando prácticamente un carril de norte a sur, es decir, el carril que traslada a los conductores hacia la ciudad de Guatemala. Vamos a caminar por acá y tratar de entrevistar a algunos de los agentes de Provial, quienes de inmediato se hicieron presentes a este sector para evaluar qué es lo que estaba pasando. Algo que hay que resaltar acá es que al menos ocho personas resultaron heridas. Acá se encuentra a mi lado el oficial Florian Méndez para que nos brinde más detalles. Oficial, muy buenos días, mucho gusto. Para que nos pueda comentar un poco acerca de qué es lo que pasó. Pues vea acá, nosotros somos de la unidad de Provial. Nos indicaron por vía Fonset de que nos ubicáramos en el kilómetro 90, ya que existía un hecho de tránsito. Efectivamente nos constatamos acá en el requerido kilómetro. Nos pudimos constatar de que sí, efectivamente se encontraba un transporte pesado involucrado. Asimismo, lo que es la unidad colectiva de transporte litegua y los que se hizo lo más que ocupó una cuádrita de colisión. Cuando nos hicimos presentes acá, pues indicaron los mismos usuarios del transporte colectivo que los que habían salido, que los que habían salido lesionados fueron trasladados por bomberos municipales y voluntarios a diferentes centros asistenciales. Muchas gracias oficial. Es que precisamente eso es parte de la escena del accidente. Un autobús colectivo tipo Custer, como mencionaba ya el oficial de Provial, y otros dos vehículos involucrados. Todos ellos iban en dirección hacia el sur. Venían del norte hacia el sur, sin embargo, se vieron afectados por este vehículo de transporte pesado que rebasó y se metió al carril contrario. Eso ocasionó un fuerte accidente. Ya al menos ocho personas fueron trasladadas hacia distintos centros asistenciales, entre ellos los conductores de estos pick-ups también y del autobús.